Hola, buenos días. Me llamo Iria Alfonso, soy de España, Pontevedra. Tengo un centro de fisioterapia en Pontevedra. Soy fisioterapeuta y ciencia de actividad física y deporte. Soy la formadora para FISAÚ de España y soy especializada en dolor crónico, sensibilización central y periférica. He hecho también, doy clases de relatación postural y yoga y trabajo con la bomba diamagnética desde el 2018. Entonces, creo que he sido de las primeras, puedo decir, la primera que ha empezado con esta tecnología en España. Es un orgullo, pero también ha sido una responsabilidad muy grande. Ha sido una responsabilidad muy grande porque ha sido fe ciega en la diamantoterapia. Agradecer el estar hoy aquí a Periso, a Pietro, que ha confiado en mí desde el principio. Y recuerdo siempre en Vigo, en el primer congreso que hicieron de diamantoterapia, me gusta mucho la fisiología, la fisiología del ejercicio y la fisiología humana, que tengo una beca en la Universidad Europea de laboratorio. Y me dijo Luca un día, que estaba también allí en el congreso, que solo conocíamos más o menos el 40% de las posibilidades que tenía la diamantoterapia y que con eso ya hacíamos milagros. Que poco a poco iríamos conociendo más, que me atreviese con ella a hacer todo eso que yo estaba intuyendo en mi cabeza que se podía hacer una vez que había escuchado a Pietro hablar de ella. Y así empecé, con fe ciega, en Vigo. Entonces, agradecer profundamente el trabajo que está haciendo Felipe y el trabajo que estáis haciendo todos, porque me da por fin una respuesta a esas cosas que yo veía con los pacientes en la clínica, porque he tratado pacientes de todo tipo desde el 2018, una media de entre 7 y 20 pacientes al día de todo tipo. Os explico esto porque no es usual que a nuestra clínica llegue una paciente como esta, que es una abdominoplastia a las 28 horas de la cirugía. Y llega a la clínica por ese bagaje que llevamos en la clínica de pacientes de todo tipo. Le he presentado muchos casos. Estoy trabajando con muchos posquirúrgicos agudos. He tratado infecciones posquirúrgicas con la diamantoterapia, que se resuelven en dos sesiones. He tratado episotomías, he tratado mastitis con la mega. Creo que he tratado casi de todo con unos resultados maravillosos. Entonces, esta paciente viene a la clínica porque se quiere operar de una abdominoplastia, tiene 40 años y ha tenido coronavirus durante casi cuatro meses. Y en la analítica lo que muestra la paciente es que tiene la velocidad de la sangre aumentada, por lo que en la cirugía, aunque se la permiten hacer, le dicen que corre riesgo de sangrarse porque no pueden ponerle anticoagulantes. Entonces, la paciente que me conoce, porque había tratado a una familia suya, un posquirúrgico de rodilla, me dice si con la mega podía ayudarle a que todo se resolviese bien porque estaba asustada. Entonces, como veis aquí, la paciente la operan el 8 de abril, el 9 de abril viene a la clínica y nos enseña los drenajes porque era lo importante que teníamos que controlar todo rato. Entonces, sale con estos volúmenes de drenaje del hospital y el médico le da otros dos botes más porque piensa que más o menos en 24-48 horas llenaría estos botes y tendría que cambiarlos. Entonces, así como sale del hospital, viene a la clínica y la empezamos a tratar. El objetivo de tratamiento principal de las primeras sesiones, yo siempre explico cuando voy a dar los cursos que está bien, que hay muchos protocolos, como estamos hablando, que es muy importante el diagnóstico clínico y sobre todo para mí es muy importante el razonamiento, en este caso del fisioterapeuta, porque nosotros o yo en este caso hago los protocolos por objetivos. Así que la MegaVente es una máquina que nos deja en muy corto espacio de tiempo ir evaluando todo rato qué está pasando en el paciente, ir adaptando la tecnología a lo que nos vamos encontrando. Entonces, por eso es muy importante ir haciendo los protocolos por objetivos según lo que vemos. En este caso, la paciente, como la veis, tiene los dos drenajes y lo que queremos es modular la inflamación. ¿Para qué? Para que no reparemos y sí regeneremos, que es lo que estamos viendo, que es de vital importancia que los tejidos queden de la mejor forma posible, tanto en cualquier patología musculoesquelética como en este caso que es una cirugía. Aquí veis, este es el día tres posoperatorio, no ha llenado apenas nada, ningún drenaje, como mucho, cinco centilitros de uno y yo hablaba con el cirujano todo rato porque ella le había explicado lo que íbamos a hacer. El cirujano plástico no tenía ni idea de lo que era la diabonetoterapia, pero tuve la suerte de que quería saber, que muchas veces no quieren saber. Entonces, nos dice que le podemos retirar el drenaje, el que tenía, y nos quedamos solo con un bote. Y aquí lo que veis que es súper importante que vemos que los drenajes desde el 9 de abril, drenaje el 11, el 12 y el 13 de abril veis que con un solo bote casi no ha llenado nada de ese drenaje que le deja el médico. ¿Qué hacemos? Estamos tratando, como decía, solo con diamagnetoterapia, estamos tratando la inflamación. La paciente está boca arriba y le tratamos la zona. Primero tratamos lentamente con desplazamiento de líquidos la zona de la cicatriz y después ya vamos drenando más por la zona del ombligo y los hematomas. Aquí veis que son cinco días tras la cirugía, es el tercer tratamiento y ya le retiran el segundo drenaje porque la paciente, como veis en este, apenas ha llenado de sangre los drenajes. Me llama el cirujano por teléfono y me dice qué es lo que estamos haciendo, porque no se explica cómo está teniendo la paciente una mejoría tan rápida. He de decir que aparte de esto que vemos, es muy muy importante que la paciente ha disminuido un 90% de la analgesia y el tratamiento antiinflamatorio que se suele ofrecer en estos casos. La paciente se tomaba un enantium cada 24 horas cuando tenía prescrito nolotil, tramadol, dolantina y estaba para la cirugía que se está perfectamente. Tenemos que tener en cuenta que estas cirugías con hematomas nos vamos casi entre cuatro y seis meses, seis meses de hematomas que permanecen en el área que se trata. Aquí veis, podéis ver la forma de tratamiento. Los tratamientos son de 20, 25 minutos como mucho, la paciente está cómoda y lo que vamos es deslizando suavemente después de haber mantenido, que para mí es muy importante, unos minutos en la zona en la que yo quiero que la máquina actúe, porque lo que voy viendo con los pacientes es que, claro, explicado como lo explica el doctor Felipe, no hay otra manera, pero yo lo que veo es que la máquina dialoga con el paciente, con el tejido. Hay un momento crucial en el que tú estás tratando que sientes que ese tejido está cambiando y ya ahí es cuando puedes empezar a desplazar la máquina. Cuando voy a dar los cursos hay médicos que se ríen y dicen, dialogar con el paciente, eso no es científico, no dialoga con el tejido. Claro, ahora sí que le podemos poner nombre a lo que hace la máquina, pero sí es verdad que lo que hace es que una vez que el tejido siente ese campo electromagnético de alta intensidad, ya está hecho. A partir de ahí ya todo va en cascada y todo se va solucionando como uno quiere dirigir el tratamiento. Aquí vemos una foto que son en tercer tratamiento, que es la diferencia entre una y otra. Y aquí veis una foto del primer día comparada con el quinto día de tratamiento tras tres tratamientos solo de CTU Mega 20. Seis días después la paciente va a ver al cirujano de nuevo, se supone que le iba a sacar los puntos, se reabsorben y otro se los iba a quitar. Se supone que se los iba a quitar a los diez días. Cuando llega la paciente, a ver, este es el vídeo, me lo mandó el cirujano y este es el vídeo que dice, de nuevo, por favor explícame bien qué tecnología estás utilizando porque lo que estamos viendo no lo habíamos visto hasta ahora en una cirugía tan agresiva como es una abdominoplastia. ¿Veis los hematomas que tenía al principio? Estoy hablando de seis días y tres tratamientos de diamanetoterapia solo. Lo que nos dice el cirujano es que ya que todo va tan bien, ¿qué le puede hacer para sacarle los hematomas que tiene? Como veréis aquí, si podemos quitarle los hematomas porque la paciente es abril y quería lucir cuerpo en verano, que hasta ese momento pensaban que era imposible. Entonces ahora el objetivo que tenemos nosotros ya no es tanto desplazar líquidos en neuromodular la inflamación, aunque lo seguimos manteniendo, sino sí que es retirar esos hematomas y para eso empezamos a utilizar la diatermia. Como decíamos, es muy importante tener claros qué objetivos queremos solucionar para poder ir pautando con una máquina que es la primera que nos deja seleccionar directamente qué es lo que queremos tratar. Aquí veis el cuarto tratamiento tras la retirada de los drenajes y veis los hematomas que tiene por detrás la paciente que el día 16, la operación fue el día 8, ya se puede poner boca abajo. Es muy importante para mí que se pueda poner boca abajo, aunque también es verdad que lo podemos tratar sentada o de pie porque también neuromodulamos la columna vertebral para que no se produzca ese fallo o esa sensibilización del sistema nervioso central, que es lo que nos podría, que le queda a muchas pacientes, un dolor residual en la cicatriz o un dolor residual en la zona a tratar porque se sensibiliza el sistema central y el periférico. Entonces, la paciente, una vez que empezamos a tratar con la máquina, las sensaciones que le genera son maravillosas. Cree que cuando se levanta pesa menos, tiene menos presión, está más cómoda, duerme bien por la noche y no tiene esos dolores residuales que tenía antes en la columna y en las zonas en las que se queda el hematoma al final. Veis las fotos, es el día 17, son las fotos que manda ella tras el cuarto tratamiento porque el tratamiento permanece, o sea, la sensación de la máquina y el efecto de la máquina permanece en el cuerpo 24, 48, 72 horas después de que tú has tratado. Entonces, el cuerpo sigue actuando. Y aquí veis el día 23, tras el quinto tratamiento de CT1-Mega20, hemos hecho solo dos tratamientos con diatermia, los tres tratamientos anteriores eran solo con diamagnetoterapia y un mes después de la cirugía de abdominoplastia podéis ver que la paciente cuando llegó por la puerta, había dos médicos, la paciente cuando llegó en la puerta al médico le dijo, ¿qué tal, qué estás? Caray, qué diferencia. ¿Cuándo te operamos? ¿Hace tres meses, cuatro meses? Y dice, no, hace un mes. No, no daba crédito. Un mes después y cuatro tratamientos de diamagnetoterapia, estoy hablando de cuatro tratamientos de 25 minutos. Que me digan, por favor, que otra tecnología es capaz de tener estos resultados. Y aquí, como veis, los hematomas posteriores, que son los que permanecen, repito, entre cuatro y seis meses tras una cirugía como esta. Un mes después, como veis, no hay rastro de hematoma, ni en la parte posterior, ni en la parte lateral. Y, por supuesto, la cicatriz es perfecta. O sea, el único problema que ha tenido la paciente es en el ombligo, y me lo explicó así el cirujano, que los puntos eran reabsorbibles. Y, claro, decía, está actuando tan rápido el cuerpo que no da tiempo a reabsorberlos y los quiere echar. Entonces, a los diez días tuvo que ir la paciente a que le sacara los puntos porque no se reabsorbían. Todo el rato los empujaba el cuerpo ya hacia afuera. Y este es un caso bonito porque, para mí, lo más importante es que no ha tenido más hemorragias, ha cicatrizado perfectamente, se ha cargado la analgesia y, con todo lo que conlleva, está tomando tantos medicamentos. Y la cirugía ha salido perfecta. Os voy a enseñar ahora otro caso. Le he dado muchos a Pietro para que fuera eligiendo, pero podía estar hablando aquí hasta mañana. Entonces, este me gusta mucho porque fue mi segundo caso en el 2018 de un linfedema. Es un marista, es un misionero, tenía casi 80 años y llevaba 40 años con un linfedema por insuficiencia cardíaca congestiva. Al final, el paciente lo que hacía era, iba a Sudamérica desde los 20 años, viajaba mucho, muchas horas de avión y tenía un linfedema, como digo, desde hace 40 años. Se había dado, no sé, 300 sesiones de diatermia o de indiva. Lo que veis aquí es el antes y el después de tres tratamientos de diamagnetoterapia. El paciente tiene ese esparadrapo porque al final de la tercera sesión yo iba drenando y por un punto que tenía después, porque había ido, se había operado de una cirugía vascular, le había quedado un punto abierto y veías como drenando en la parte distal, en el tobillo, le iba saliendo el líquido, el agua, por el punto. Yo decía, mira qué curioso, que estamos drenando abajo y va drenando por un punto abierto. Y a los 10 minutos de estar drenando se para, no sucede nada más y digo, qué raro. Entonces, pienso un poco qué puedo cambiar porque estaba haciendo desplazamiento de líquidos y fui y cambié en el select de la máquina y empecé a tratar el músculo estriado pensando en las bombas de sodio y potasio que empezarán a trabajar ya que un paciente que lleva 40 años con un linfedema, la atrofia y el metabolismo muscular es pésimo. A los 5 minutos de estar tratando con músculo estriado, empezó a drenar otra vez la pierna y empezó a salir pus por el agujero. Empezó a salir pus, 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 pus. Yo empecé a sacar papel y, claro, era el segundo paciente. Como en la clínica que tengo vienen a entrenar muchos médicos, llamé a una dermatóloga que es amiga. Le dije, oye, Estere, que le estoy drenando al marista y me está saliendo pus. Y dice, continúa porque le está salvando la pierna. 45 minutos drenando pus. Me decía, cuando se levantó, dijo, Iria, te voy a dar una misa a tu nombre. Te digo, no hace falta. Y fíjate que vengo del cirujano vascular, me ha cobrado 200 euros en 10 minutos de tratamiento y dijo que todo estaba bien. Y tú llevas aquí 45 minutos retirando pus de la pierna. Y a este marista le dejaron volver a ir de misionero porque era lo que quería hacer y como estaba no le dejaban. Dijo, muchas gracias, voy a viajar a ver cómo aguantamos. Y lo más bonito que os puedo enseñar es que estuvo un año fuera, estuvo en Bolivia y en Colombia. Primero en Colombia, luego en Bolivia. Y me dijo que estuvo genial hasta que se fue a Bolivia, que había mucha presión, decía, y que le volvieron a hinchar las piernas. Volvió a la clínica y es así como volvió. Después de un año le damos un tratamiento solo de diamagnetoterapia, uno, y el resultado es este. O sea, que puedo decir que un año después, tras tres tratamientos primeros, después de un año le damos otro tratamiento y este es el principio y el final de la sesión. Ya no nos vamos a más tiempo. Como podéis ver, el principio y el final. La pierna estaba roja, tenía un eritema importante, estaba caliente. Cuando acabamos la sesión estaba así. Así que veis aquí la diferencia entre el primer tratamiento y después, un año después, podemos decir que el cuerpo, el metabolismo, los tejidos siguen actuando ante el campo magnético de alta intensidad. Muchas gracias. Gracias.